Hola, hola, ¿qué tal? En este tutorial te voy a enseñar cómo registrarte en la página. Primero necesitas un patrocinador y necesitas ir a expertmoment.com Es muy importante que recuerdes experts con ese moment.com Entonces una vez que haces esto, te vas a donde dice registrar una nueva membresía Acá vas a poner tus datos En mi caso, voy a poner mi nombre el nombre de usuario que yo voy a poner va a ser millonarios y acá vas a poner tu correo electrónico Entonces acá yo le voy a poner el mío Y entonces acá vas a poner el nombre de usuario de tu patrocinador En mi caso, ya me envió mi patrocinador, el mío Cada quien tiene que usar el de su propio patrocinador Es muy importante que si no lo tienes, ahora les voy a explicar dentro del backoffice donde puedes ver tu nombre de patrocinador o tu liga de patrocinio Acá vamos a poner el número de teléfono de obviamente el tuyo Y aquí vas a poner una contraseña La contraseña debe ser de 5 caracteres Entonces voy a poner la mía del 1 al 5 para efectos del presente video Aceptas términos y condiciones y haces clic en crear una cuenta nueva Entonces ahora yo ya tengo mi usuario Ok, entonces voy a entrar con el usuario que me acabo de registrar Voy a poner aquí millonarios La contraseña es 1, 2, 3, 4, 5 Le voy a poner que me recuerde Y le vamos a dar iniciar sesión Entonces ya estoy dentro Ya estoy dentro de mi oficina virtual Entonces acá dentro de mi oficina virtual Por acá me aparece lo que es el monto de la billetera En el caso que tuviera cantidades acá Cero usuarios Porque obviamente me estoy recién registrando Cero usuarios activos Cero retirado Cero entradas abiertas Cero pendientes Pero acá puedes ver por ejemplo Obviamente tus retiros pendientes Tus comprados Los paquetes comprados Por acá puedes ver también las ventas totales de tu equipo Tus puntos totales Y tus rangos Ok, acá tenemos un Aquí tenemos el link de referencia Entonces por acá lo puedes copiar Incluso puedes hacer una invitación A una nueva referencia Ok Entonces por acá Tenemos lo que es el menú Aquí en el menú Está pues obviamente Todas las opciones que tenemos Está por ejemplo Acá lo que es tu perfil Aquí en el perfil Obviamente puedes editar Algunas informaciones Ok, importantes Acá es donde tú vas a poner Pues tu nombre de usuario Ahí está Puedes editar tu correo electrónico Tu fecha de nacimiento Y actualizar por ahí tu perfil También tienes detalles del banco Para el tema de pagarte También puedes generar un PIN Este PIN lo vas a necesitar Para hacer retiros Internos y externos Entonces acá le pones Donde dice PIN electrónico Y aquí vas a poner Vas a crear un PIN En este caso No lo voy a crear en este momento Porque obviamente Es un PIN personal Por acá están las licencias Entonces acá es donde Vas a comprar tu licencia Entonces aquí están las licencias Obviamente empiezan De la licencia 10 Hacia abajo Y entonces acá abajo Tenemos lo que es La licencia gratis Acá está la licencia gratuita En el caso Y donde dice niveles Es el nivel que vas a ganar Obviamente si tú tienes Esa licencia Recuerda que Donde dice envío automático Semanal Está una cantidad Nada más promedio Esa cantidad Irá variando De acuerdo a tu 50% Que generas En el tema Del copy trading Entonces obviamente En este caso Dice 10 Nada más hay como Una referencia Para que no se vayan Por ahí a confundir Obviamente esa cantidad Estará cambiando En automático De acuerdo A lo que yo estoy generando Ahí por ejemplo El sistema por default Me está poniendo Como si yo estuviera Generando un 20% Semanal Si yo generara Un 20% Semanal Mi envío automático Sería de 10 Ok Entonces acá por ejemplo Lo que yo voy a hacer Es yo voy a comenzar Con mi licencia Y en mi caso Yo voy a comprar La licencia De las 6 De 800 dólares Entonces lo que yo voy a hacer Es voy a hacer clic Aquí donde dice comprar Entonces dice Selecciona el método de pago Entonces tenemos Dos opciones Lo que es Por medio de criptos Con Coinbase Y por medio de una cartera interna En el caso Que alguien pudiera Enviarme saldo Por así decirlo Entre los usuarios Voy a utilizar Coinbase Voy a hacer continuar Entonces acá Me da la liga De pago de BTC Ok Acá está El código QR Para pagar Y por aquí Yo tengo Lo que es Mi dirección De wallet Entonces esta La voy a copiar Obviamente Y la voy a llevar A mi billetera Como yo ya tengo Abierta mi billetera En este momento Bueno es algo Que no están viendo En este video Pero yo voy a hacer Mi pago Entonces voy a hacer Mi pago En este momento Y en teoría En un ratito más Que se hagan Las confirmaciones De BTC Pues obviamente Esto ya va A aparecer activo Yo acabo de hacer Mi pago Con mi código QR De mi billetera Y obviamente Esto va a aparecer En un ratito más Acá donde dice Paquetes Donde dice Lista de paquetes Aquí están Los paquetes Que se tienen Para el tema Del pool General Ok Acá dice Bueno Piscina dice Porque como se está Traduciendo automáticamente En este caso En mi pantalla Pero acá Está disponible Ya en este momento Un pool De mil dólares Si yo invirtiera Mil dólares Por acá A mi me van a dar Una ganancia diaria De diez dólares En por cuánto Por doscientos días Y a mi patrocinador Le van a dar Otros diez dólares También Según lo que me está Diciendo En este momento El paquete Entonces yo podría Comprar este paquete Y vean que interesante Yo la verdad es que Apenas lo estoy Descubriendo Porque no hayamos La verdad es que No le hemos hecho Mucha promoción A este Pero ahora que lo estoy Viendo Es muy interesante Porque por cada persona Que yo invite Que tenga su propio Pool De mil dólares Ok Su propia inversión Él va a recibir El doble Porque va a ganar Diez dólares diarios Durante doscientos días Pero mira lo interesante Yo también voy a ganar Doscientos Perdón Dos mil dólares Yo también Porque según indica aquí Me van a dar a mi Diez dólares También Por día Durante doscientos días Es decir Entonces Va a ganar Voy a ganar Exactamente lo mismo Que cada persona Que está En mi equipo En el pool Ejecutivo La verdad es que no le Había hecho yo promoción A este Porque no lo conocía Hasta este momento Y me emociona También Acá donde dice Depositar Vamos a explorar Dice Ingresa la cantidad Depositar Voy a poner un ejemplo De cien dólares Donde dice Método de pago Voy a poner Coinbase Le voy a poner Continuar Y acá por ejemplo Mira Si tú quieres depositarle A tu cartera interna Para con tus Dinero interno Hacer tu compra Bueno También lo puedes hacer Ok Y ya cuando tienes El saldo dentro Podrías hacer tu propia Obviamente Tu propio registro Ahora acá donde dice Este Referencias directas Acá es donde podemos ver El plan de El árbol Ok Acá podemos ver Las personas a las que Tú has inscrito En este caso No me está abriendo La opción Porque pues no tengo A nadie Pero tienes una opción Ahí donde puedes ver Tu árbol Binario Ok Después podemos hacer Una capacitación completa De la oficina virtual Por acá tenemos El historial de la billetera Invitar a alguien nuevo Las transferencias de fondos Entre otras cosas Tenemos acá nuestra opción Del menú Tenemos opciones Para que puedas De pronto Enviar Este Información Obviamente Y algo que a mí Me gustó mucho También Es que Pues acá donde dice Apoyo Por ejemplo Tienes el ticket A soporte Y de manera interna Puedes hacer tus Envíos Al soporte Ok Bueno pues esto es todo Así es como te registras Para que tú registres A alguien Nada más tienes que hacer Que copiar Obviamente Este link Que está acá Donde dice Enlace de referencia Se lo envías A tu persona Que vas a invitar Y obviamente Si no puede hacerlo Directo con el link Nada más que donde dice Nombre de patrocinador Sponsor Que ponga El nombre de usuario Que tú has registrado Ok Saludos a todos Que tengan éxito Y cualquier cosa Estoy para servirles Bye Chau